El Calvario Cargando el una cruz Y con azotes le daba Cuando caía mi Jesús Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sufrió por mí Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sufrió por mí Una corona de espinas En su frente en mi amor Gotas de sangre caía en el rostro de Jesús Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sufrió por mí Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo Oh Dios mío dame fuerzas Dame más fe y valor Solo hay día y vida entera No hay otro como tú Oh Dios mío dame fuerzas Dame más fe y valor Solo hay día y vida entera No hay otro como tú Eseño Enamorada estoy de mi Señor Inamorada estoy de tu amor Eseño 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 Incas parables tu amor Porque tú eres mi baby Sin ti yo nada soy Sin tu amor yo me muero Porque tú eres mi baby Sin ti yo nada soy Sin tu amor yo me muero Fuente de Agua Viva Jesucristo es, él es, él es Fuente de Agua Viva Un día Pablo y Silas Asolados fueron presos Predicar a Jesucristo Ese era el precio Y todos juntos ososos Al Señor le cantamos eso Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Jesucristo es, él es, él es Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Le seguía mucha gente Traía contigo a Mudo Con puestos enfermos y ciegos Sanado por el Maestro Al Señor le cantamos esto Fuente de Agua Viva Fuente de agua viva Jesucristo es, Él es, Él es Fuente de agua viva Querido amigo que escuchas Él es el mismo y Él por siempre Si tú te laves en la fuente Tu vida será diferente Y todos juntos gozosos al Señor Le cantamos esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Fuente de agua viva Jesucristo es, Él es, Él es Fuente de agua viva 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 Jesucristo es, Él es, Él es Fuente de agua viva ¡Suscríbete al canal!